¿Cómo es la gente en la calle? ¿Sabe cruzar por la senda peatonal en la esquina? Pésimo. ¿Usted como remisero qué conflictos vive? Todos, con el tránsito, todos. Por ejemplo, Avenida Libertador, ¿qué problemas tiene con la gente de ahí en Avenida? Cruza por donde se le gana, cruza por donde se le gana. ¿Sabe cuál es el problema mayor de todos? Dos, no solamente lo que nos hicimos vehículos de cuatro ruedas. Principalmente las motos te pasan por donde sea, por donde sea. Y el peatón. Parate dos minutos en la plaza y fíjate cómo cruzan en diagonal, en medio de la cuadra, detrás de los colectivos, delante de los colectivos. Es un desastre. Cada uno hace lo que quiere. Por ejemplo, una falta muy común. Estacionar en doble fila, pasar semóforos en rojo, todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la relación con el peatón? ¿El peatón respeta cruzar por la esquina? No, te cruza por cualquier lado. ¿Cómo? Tampoco el que maneja, tampoco respeta. Es algo mutuo. ¿Cuáles son los conflictos que usted ve, por ejemplo? ¿Qué es lo que más le molesta como conductor? Y bueno, que la gente no respete los semáforos. Cuando nosotros los vehículos tenemos el paso en verde, la gente, ¿no? Teniendo el semáforo en rojo, sigue pasando. Sigue pasando, sigue pasando. Cuando se ve mucho, por ejemplo, en la plaza de Merlo. O sea, no hay prioridad, pero respeto por los semáforos. Primero que nada. Segundo, las motos. El tema de motos, para nosotros, lo que estamos en la calle, es caótico. ¿Usted es de las personas que cruza por la esquina o se manda por cualquier lado? No, por cualquier lado. ¿Qué otras cosas admite que hace mal en la calle a la hora del tránsito? Cuando ando en bicicleta a veces no le presto atención a los semáforos. Pero los cruzo, miro, sí, pero cruzo sin mirar, después de mirar. Admite que podría ser mejor en la calle. Ah, sí, seguro que sí, sí, tengo muchas cosas para mejorar. ¿Sabe cruzar bien por las esquinas en la calle, respeta los semáforos? Sí. ¿Es muy prudente en la calle o a veces cruza por cualquier lugar? Más o menos, ¿no? Sí, pero casi siempre cruza en la esquina. ¿Qué inconvenientes ve a la hora de ir a la calle? ¿Hay respeto por parte de los autos hacia los peatones, por ejemplo? Hay veces que no. ¿Cuáles son las fallas más normales que ve en la calle? Y que los autos a veces se vienen encima. Uno está cruzando y... ¿Cómo se comporta en la calle? Y la verdad que lo intento. ¿Cómo trata de colaborar, por ejemplo? Y tratando de hacer las cosas como corresponde, pero a veces es imposible. ¿Por ejemplo cuándo se complica? Días de lluvia. ¿Qué sé yo? O andás a las corridas y a veces en vez de esperar el semáforo no viene nadie y ninguna de ustedes te mandan. Sí, esperamos siempre. Sí, para la senda peatonal pasamos. Siempre. ¿Ven que los demás hacen lo mismo o no? No. Hay un mando que se manda, mira. Hay una señora ahí, justo. ¿Justo? Cuando no miras el semáforo nada. Claro. Ni miró, se mandó. ¿Qué falencias ve además de los peatones? ¿Los autos tienen respeto por el peatón? No, tampoco, y menos los colectivos. Menos, se me te mandan así nomás. ¿Cruza por la esquina por la senda peatonal o por mitad de cuadra? No, por la esquina. ¿Sí? Sí. ¿Qué problemas ven los demás peatones? ¿Respetan también o no? No, no, para nada. ¿Para nada? Cruzan en cualquier lado. ¿Los autos respetan a los peatones? No. ¿Tampoco? Tampoco. ¿La señora acá se porta bien en la calle, más o menos? ¿Cuál es? Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace para colaborar con el buen tránsito? Esperar que el semáforo se ponga en rojo.